Vamos con la siguiente melodía, Grupo Tres, llegamos Y cumpleas Nada me importa lo que la de tu vida Nada me importa si hay más que hacer tu historia Cuando llegaste, dejaste el cuello en mi alma Entre tus brazos, así la gloria Eres un hechizo, un cuerpo hecho a mi amor Ses consejos, y lo consejaste quiero Si por amarte, voy a perderlo todo Aún me digan, no eres perro ni lo Porque la gente así, con mi pasero No les puede importar que yo te quiero Sé que me caeré, contigo en el recificio Ya bien pa' mí no estoy, ya bien pa' mí no estoy Los besos son difíciles, porque yo la siente así Maldita sea, el espo de importar Que yo te quiero, que tu seré en el demonio Salido de su infierno, para mí es un ángel Para mí es un ángel Que me viene de los cielos Y su verdad, eres mi amor Y sin venta, eres chisado en guaranera Si vas a ser de cruz y de los cielos ¿Sabes que? Me quedé tu marino Porque la gente así, palpita sea, me les puede importar Que yo te quiero, que se me quise traer, contigo al prejuicio Me abierta y no estoy, me abierta y no estoy, los besos son mi vicio Porque la gente así, palpita sea, me les puede importar Que yo te quiero, que se me quise traer, contigo al prejuicio Salido del infierno, para que eres un ángel, para que eres un ángel Que yo te quiero, que eres un ángel, para que eres un ángel